¿Qué? Ay, 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 ¿dónde está el verdadero Goro? Vámonos, necesitamos encontrar a Goro. Tenemos que salvar a nuestro amigo. Ojalá esté aquí. ¿Has visto este Goro? No, no tengo. Lo siento. ¿Has visto este Goro? No, no tengo. Lo siento, ¿verdad? ¿Hace tanto frío, Billy? Está bien. Ya casi estamos allí, mis amores. ¿Has visto este Goro? No, no tengo. No sé si alguna vez lo encontraremos. Lo siento, Billy. No sé si alguna vez lo encontraremos. 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 Lo siento, ¿qué tal vez lo encontraremos. No sé si alguna vez lo encontraremos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.